¿Qué onda? Eso, Lisandro, nos hizo cómplices en la culpa que siento desde ese día. La voy a cargar toda mi vida. Ay, me estás coqueteando. ¿Yo? Sí, tú. Si no, ¿por qué me miras así? Yo no te miro así. Así me miras. ¿Qué dices? Te recuerdo que los dos tenemos pareja, ¿eh? Yo no necesito que me recuerden que tengo pareja. ¿Seguro no? No. Parece que no te das cuenta que, por supuesto, que yo sí me doy cuenta cuando me miras. Yo no te miro así. ¿De dónde sacas esa idea? Claro que sí, así me miras. No te hagas. Gracias por el aventón. Adiós. Por nada. Así. 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 ¡Gracias!